Buenas, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos Marta? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Muchas gracias a todos por estar aquí conmigo esta tarde. Vamos a hacer un repaso por todo un poco de tu trayectoria hasta llegar al punto que nos tiene hoy aquí, que es este single nuevo de todo lo importante que cantas junto a tu compañera Marta Joto y a ver qué nos tiene preparada también un poco el futuro, aunque ahora es todo un poco incierto. Total, claro que sí, me encanta. Primero de todo, mira, yo suelo empezar las entrevistas con una pregunta que me parece muy básica, que muchas veces nos olvidamos y que se está poniendo de moda, y es ¿cómo estás? Con todo esto, ¿no? Bueno, pues la verdad que estoy viviendo un momento muy feliz y, no sé, estoy yo creo que en un momento muy bonito en mi vida, realmente. Es un poco una obra maestro, pero sinceramente me encuentro más en forma que nunca porque, bueno, hago más deporte que nunca, realmente. Estoy leyendo más que nunca, tengo los deberes hechos, que es mi disco realmente lo tengo hecho, este año lo tengo grabado, a falta de algunas colaboraciones. Y ahora estoy aprovechando realmente las cosas más importantes, que quizás no lo había dedicado tanto tiempo en estos últimos años y sobre todo intento evolucionar desde mi parte como persona y para hacerte ahí un resumen, pues eso, que estoy viviendo día a día como nunca. Isma, si yo te pregunto a lo que tú te dedicas, ¿tú qué me contestarías? Yo creo que me dedico a mi pasión, por encima de ser músico o no ser músico, porque tampoco me considero, eso, ni un guitarrista, ni un cantante, aunque lo sea, aunque me dedique a ello, pero no me considero como tal, me considero al final alguien que es un apasionado de la música y de contar historias por encima de los eslogan y las cosas estas que solemos utilizar, ¿no? ¿Y qué te da a ti la música? Pues una manera de conectarme conmigo mismo y a la vez poder mandar un mensaje a la gente a través de mis canciones. Como te decía al inicio, nos presentas un nuevo tema que se titula Todo lo importante, junto a Marta Soto. ¿Cómo nace esta canción? Pues esta canción nace, o sea, fue el año pasado cuando la hice y nace de un sentimiento de, bueno, pues en mis canciones siempre tengo un poco un tema que es el de la vida, el, bueno, de ver las cosas con una perspectiva y todo hablarlo desde mi experiencia, ¿no? Desde mi corta experiencia en la vida. Y desde esa parte natural. Entonces, ese tema nace muy parecido a de qué trata la vida, por ejemplo, y a algunas canciones que tengo, con el mensaje de darnos cuenta de lo básico, se de darnos cuenta realmente que lo que tenemos cerca es más importante que lo que buscamos afuera. ¿Con qué mensaje te gustaría que la gente se quedase? Una vez escuchada, todo el mundo se la puede llevar a su terreno, es un poco la magia también de las canciones, pero ¿qué mensaje te gustaría que ellos guardasen o se quedasen con este tema? Pues que al final, que nos dejarán un instante, o sea, cuando dice en este vídeo eso, déjame un instante respirar la vida, ¿no? Y que solo tú me digas todo lo importante. Me gusta que reflexionemos esa frase y respiremos la vida muchas veces. ¿Tú crees que esta situación que estamos viviendo nos enseñará a valorar lo que es realmente importante? Eso va a ir en cada uno. ¿Para ti? ¿Me está ayudando a...? Para mí, yo ya era muy consciente de todo esto, pero bueno, me está ayudando a, bueno, quizás a reconectarme con otras cosas o a estar más conectado. Pero a mí no me está suponiendo un aprendizaje más allá del aprendizaje que llevo trabajando esto muchos años con la meditación, y dedicando mucho tiempo a trabajar este sentimiento, ¿no? Yo creo que los deberes sí que los intentaba hacer bien. ¿Y para ti, qué es lo importante de esta profesión o de este mundo en el que estás metido, de la industria musical o de la música o de lo que estás viviendo? ¿Qué es para ti lo más importante? Lo más importante es ser bueno de uno mismo y que todo lo que hagas, se lo hagas porque te identifica y porque te apetece hacerlo. Porque si no, entonces, quizás hay algunas cosas que sí. Bueno, pues tienes que hacer caso, porque al final somos un equipo y es una industria que las industrias, pues funcionan de una forma, al final hay que vender cosas, ¿no? Porque es todo así, o sea, por mucha pasión y mucha historia, al final estamos vendiendo un producto, ¿no? Y al final tú eres un producto. Y si no lo tienes claro, pues mal lo llevas. Porque al final, cuando tú te estás exponiendo a algo, tienes que saber qué es ese algo, aunque te cueste pensar en lo del producto y tal, y yo no me identifico con eso, no sé si me estoy explicando, pero que a su misma vez soy consciente. Entonces, fuera de todo eso, yo intento ser lo más coherente y lo más personal que soy. Y creo que lo he conseguido, porque siempre he hecho lo que me ha dado un poco la gana. ¿Cómo ha sido ese proceso de creación de este tema? ¿Cómo lo has vivido? ¿Has podido disfrutar de ello? Sí, estoy en Madrid, en Galicia, en casa de mi novia, te digo, fue el verano pasado, y me salió ahí, me salió la estrofa ahí, hice la estrofa, y el estudio lo hice aquí en Madrid. Y lo grabé con una utilita de vino y un amigo que estaba, me acuerdo que estaba haciendo algocito, y dije, tío, tengo una estrofa que creo que es interesante, pero no un montón de estribillo. Y me acuerdo, quiero retornarte, en una escala, déjame un instante, mira la vida de tu vida. Y le había un proyecto así, un poco melodio y tal, y dije, tío, ¿esto es un estribillo o qué es? Me parece un estribillazo. Y me acuerdo, bueno, está de caso. Y es un amigo, bueno, lo tengo muchísimo cariño. Y así, pues, muy natural y de la forma que más me gusta que sea para las cosas. ¿Estás contento con el resultado final de este tema? ¿Podemos decir que es un sonido 100% tuyo? Sí, sí, a lo mejor. Yo creo que he encontrado un sonido bastante, pues eso, que a ver, que yo no he inventado nada. ¿Sabes? Lo único que he hecho ha sido realmente dar continuidad a una generación, ¿no? De sonidos. Porque al final yo vengo de donde vengo, del pop rock, en castellano, inglés y tal. Yo lo único que aporto son mis historias. Y el sonido que ha conseguido Paco Salazar entre la parte potente de rock, que yo vengo de ahí, y la parte más melódica y popea y tal. Y un poco más moderna y tal, el sonido de John Mayer y cosas así, un poco más, pues, más de ahora, ¿no? Creo que hemos conseguido alguna cosa que dentro de lo actual es algo que me identifica. Todo lo importante es una canción que estará en tu nuevo disco. antes me decías que está ya prácticamente listo, ¿no? Cerrado y demás. ¿Tiene título ya la criatura? Pues realmente, mira, este proyecto, por alguna forma, empieza desde cara a cara, o sea, desde el EP, porque realmente yo tengo dos discos, ¿no? Sí. Y saqué el EP y esta canción suena. Pues bueno, al final, durante este año voy a sacar colaboraciones y canciones yo solo y el año que viene espero también sacar alguna colaboración también hasta pegar los de la EP. Entonces, con todo eso va a ser un disco de 30 temas o 20 temas, no sé, porque voy a reeditar el primer disco también con colaboraciones y todo eso desembocará a un disco y quizás, como ahí voy a compartir con gente que ha admirado toda la vida y esos sueños para mí, se podría llamar todo lo importante, ¿no? Podría ser un buen título para un disco, para mi verdadero disco. Como que ahí está todo lo importante. No lo sé, lo estoy lanzando así, pero tampoco te niego que vayan por ahí los tíos, ¿no? Podríamos decir entonces que este disco que tendremos es un conjunto de sueños que se han ido haciendo realidad al pasar el tiempo y al pasar tu trayectoria y demás. Eso es, sería como mi tercer disco real, pues con todo el material ese es mi proyecto al final y bueno, pues sería yo creo que de esas cosas que dices, mira, hago esto y ya me llevo algo para toda la vida, que sí que seguro que habrá más colaboraciones en el futuro porque aún soy muy joven, pero al menos que intentar que en ese disco pues esté gente muy importante para mí y los que hayan podido estar, que a lo mejor los que no están es porque lo han podido por fecha, por cosas y en otro momento lo hacemos. Pero que eso va a ser un conjunto de sueños, seguro. ¿Estás disfrutando de todo lo que te está pasando o a veces tienes la sensación de que va quizás todo muy rápido? Estoy disfrutando mucho, lo que pasa es que a veces va todo muy rápido, pero ya no por todo sino por la vida porque la vida va a la hostia y si a veces no, yo qué sé, intentas un poco ver las cosas con perspectiva o meditarlo un poquito más sí que es verdad que parece que vivas más en los planes que en la propia vida y entonces hay que ahí hay que frenar un poquito. Y a día de hoy con todo lo que ya llevas vivido y has ido aprendiendo ¿qué crees que es lo mejor que te ha enseñado todos estos años? ¿Qué has aprendido tú en todo este proceso desde el momento en el que a lo mejor lanzas tu primera canción a día de hoy que estás planteándote hacer un conjunto de todas las canciones? Un recopilatorio. ¿Qué es lo que más me he aprendido? ¿Qué me dirías? Sí. Algo que lo tengas muy presente y que digas pues mira. Pues lo que más he aprendido ha sido pues mira una palabra que me quiero tatuar cuando pase todo esto que me gusta mucho y es la palabra calma y a tener calma y paciencia es a lo que más he aprendido a saber que que al final las prisas y todo o sea al final un poco lo que nos está ocurriendo que nos ha ocurrido que teníamos un montón de planes para este año o sea algo generalmente ¿no? En las vidas y tal y de repente viene algo y se acaba ¿no? En este caso viene una enfermedad viene un bicho pues bueno nos podía haber pasado me podía haber pasado a mí podía haber tenido una enfermedad crónica o mortal y de repente hostia la vida se para ¿no? O la tienes que vivir con otro tipo de visión pero resulta que lo que ocurre es a nivel global entonces todos estamos en la mierda ¿no? Entonces parece que la mierda pues tampoco es tan mala porque aunque es jodida pero como todos la compartimos pues nos hacemos un poquito más fuertes ¿no? Entonces pues al final es importante eso ¿no? Valorar que todo pasa muy rápido y que hay que tener calma y y apreciar cada cosa que hagas ¿no? porque todo puede cambiar o sea la vida no está en tu plan de mañana sino está en tu plan de ahora y eso es lo que ha aprendido muchísimo que todo puede pasar ¿recuerdas tú la primera canción que escribiste? Sí se la hice a mi vecina que bueno yo vivía bueno con mis padres en Valencia y desde mi habitación pues veía a mi vecina que que bueno íbamos a ir al parque y tal y tal y que nos juntábamos todos y estaba enamorado y le hice una cosa y si nos trasladamos a aquella época en la que tú empezabas a vivir empezabas a inspirarte de tu alrededor o de historias que a lo mejor te iban pasando a ti y pudieses ahora apareciste ese isma aquí conmigo y le pudieras decir algo ¿qué le dirías? pues le diría que hay que disfrutar hay que rayarse menos y y que todo con mucho esfuerzo y mucha dedicación pues sale hay que trabajar mucho pero todo llega en esta vida todo llega y poquito a poco pues van saliendo las cosas y y los sueños se cumplen hay que tener paciencia y calma y es lo que le diría que disfrutara y intentara no pues eso no rayarse mucho porque al final pues que muchas cosas que le damos muchísima importancia pasan dos años y ni la acuerda y has perdido ahí ¿sabes? ahí rayándote rayándote y no vale nada te preguntaba al principio de esta conversación que te daba la música pero ¿qué te da escribir? ¿qué me da escribir? pues escribir me da constantemente cosas porque mira yo llevo escribiendo una especie de diario o libro desde no sé ya más de 10 años que me ayuda a mí mismo a encontrar en muchos momentos en los que estoy un poco así saturado y tal y quizás no tengo organizado muy bien mis pensamientos pues me ayuda muchísimo incluso a veces más que la música ¿no? porque a mí escribir es que me me da la vida y después cuando hago un tema pues aún más porque realmente me me cura o no sé de qué forma decírtelo pero más allá de la gente y todo más allá de sacarlo sino que yo personalmente digo hostia hoy me siento mejor ¿no? me siento realizado con este sentimiento ¿y no da miedo o respeto exponerse de este modo tan tan íntimo porque los que escribimos en este caso tú que escribes este diario o escribes estas canciones es inevitable poner cosas nuestras o de gente de nuestro alrededor y luego lo regalamos ¿no? ¿no da miedo al respeto? bueno yo es que como lo digo adentro pues tampoco me no me da miedo porque estoy compartiendo algo que quiero compartir y hasta la gente me conoce por eso a lo mejor o no y yo no les conozco pero pero fíjate que bonito que que has intentado llegar a la gente de una forma que sin conocerla pues pues le ha llegado tu mensaje ¿no? yo lo intento ver de ese lado positivo y me parece bonito no me parece algo como hostia saben de mí me da igual en esta nueva canción hay un verso que dice que en todos los bares el corazón es más fácil de curar pero tú me lo decías antes la música quizás también ayuda a curar totalmente eso es un mira esa frase voy a aprovechar para ir a por el cargador que le queda un poquito porque le queda un pico por ciento ya te respondo porque si no se nos acaba un segundo es que vamos con la batería a tope ya no te preocupes te voy a cambiar de plano pues eso que lo del corazón en los bares del corazón es más fácil de curar esa frase pues bueno pues habla un poco de que socialmente cuando vamos por ahí y tal no sé con los amigos nos tomamos unos vinitos por cuando podíamos tomárnoslo pues no sé como que todo es más fácil de curar cuando tenemos todo lo importante y es todo lo importante mostrar eso la gente a nuestro lado y que decimos vamos a tomar algo cuando tenemos un día un poco pues eso pues al final en los bares el corazón es más fácil de curar porque entre unas cervezas y unas conversaciones o de repente vas ahí y conoces a alguien que te dice una frase que te cambia ¿no? yo creo que en España tenemos esa cultura de bar muy bonita ¿no? y en Madrid sobre todo no sé a mí me gusta mucho me gusta mucho esa parte un poco sabiñera ¿no? de decirlo el corazón es más fácil si si hablamos de directo ¿cuál es para ti la magia del directo? ¿la magia del directo? pues yo creo que es ser totalmente natural tampoco o sea llevar tu espectáculo tus cosas y tal pero también dentro de ese espectáculo ser pues eso tener tus fallos tus cosas se te cae una púa te puede fallar un ampli te pueden pasar cosas y actuar de forma natural porque al final somos todos humanos y y cuando más natural pues ese terror con la cuerda tal pues la pasa a cualquiera la cosa es a todo el mundo la cosa es que si te lo tomas de una forma mala no sé qué ya es cuando la ganas porque la gente nota que ahí ha pasado algo o tú te la transformas entonces cuando ocurre algo o hay algún fallo de sonido que pueden pasar miles de cosas lo mejor es el natural y eso es la magia del directo para mí ¿y hay ganas de directo? muchas muchas y yo tengo ganas de tocar lo que pasa es que hoy me he ido me he ido a comprar hace ya unas semanas que no salía pero tengo la sensación de que que fue ayer que salía ayer pero no hace dos semanas al tiempo me pasa muy rápido a la vez muy lento a la vez pierdo la la noción del tiempo y cuando salgo a la calle me siento muy raro ya o sea no siento la libertad de aquí no está de la calle o sea tengo miedo muchas veces o sea salgo a la calle un poco como decir uff qué mal rollo me tengo que quitar los guantes tal yo que sé no estoy o sea en parte tengo ganas de tocar pero joder tampoco tengo muchas ganas de socializar ahora mismo no tengo muchas ganas que tengo ganas si no hay nada ¿me entiendes? ¿no? pero tal como está la situación tampoco estoy muy animado a a realmente a decir guau pues yo que sé imagínate que yo tengo el coronavirus ¿vale? y soy asintomático por lo que sea porque eso puede ocurrir y tú no sabes si se lo puedes contagiar a alguien no sé tío es que es que quiero que también eso pues pase un poquito porque dentro del confinamiento y todo el positivismo y que me está viniendo muy guay también lógicamente tengo una parte que no me mola que es eso ¿no? que no quiero hacer daño a nadie si tuviera algo ¿y cómo sonará ese directo? ¿qué nos encontraremos en un directo o qué nos encontramos en un directo de Isma Romero? pues mucha naturalidad y bueno pues canciones buen rollo y que todo el mundo acaba cantando o yo enseguida o casi no canto yo en todo el concierto me gusta que la gente cante que seamos al final un equipo ¿no? y al final pues es un buen rollo y eso es lo que encontré la música la cultura en general estos días está convirtiendo en un antídoto efecto para para muchos ¿no? ¿tú crees que esto lo recordaremos una vez pase la tormenta? yo creo que sí esto es está ocurriendo algo histórico y esto está siendo como los capítulos que cuéntame ¿tú veías cuéntame? a mí me encanta y cuando veíamos cuéntame y hacían el recordatorio de alguna cosa de la pues eso de la época de Franco y movidas de esas ahí que estaban ahí que los primeros atentados y tal bueno pues un poco estamos viviendo esa movida ¿no? de repente pues eso todo se para no puedes salir esto podía ser un capítulo de Cuéntame pero mejor ver un capítulo de Cuéntame hablando de esto ¿y el qué? digo que llegaremos yo creo que llegaremos a ver un capítulo de Cuéntame hablando de esto es que sí sí o sea que esto es una movida o sea es de la época pero en otro momento ¿no? y me recuerda eso y yo creo que lo vamos a recordar esto esto hará lo típico de dentro de un año cuando pasó lo del coronavirus hace un año o sea eso basta ya las noticias va a estar ahí recordándose hace diez años hace cinco eso te lo claro te lo clarísimo que va a ser así pero vamos pongo la mano al fuego esta vez si la pongo y no me quedo ¿y las redes sociales qué tal? ¿cómo lo llevas? ¿cómo lo vives tú? porque a veces da la sensación de que quizás nos alejan un poco de la realidad pues sí la verdad que lo llevo bien y mal porque tener que estar como dependiendo de tener que publicar algo y tener que tener la respuesta de la gente que el algoritmo llegue a la gente que tenga hasta el ciento quinientos mil me gustas que cada día tengas una cosa que tal o sea tener que estar pendiente de eso a veces me gasta un poco la energía y pienso que ese no es mi trabajo realmente mi trabajo es hacer canciones y y hacer que lleguen a la gente es que no es mi trabajo realmente o sea y al final acabas siendo un poco community manager yo que sé acabas siendo muchas cosas que las veo o vais a verlas porque al final es muy importante aprender nuevas cosas y saber pero por otra parte te desgasta tener que estar pendiente de tus resultados ¿no? porque indirectamente te afectan ¿sabes? es normal y el que diga que no te viene porque todos somos conscientes de que pues nos afecta las redes nos tienen enganchados yo estoy enganchado a las redes yo no fumo ni nunca me he enganchado a ninguna droga ni he probado nada pero estoy enganchado a las redes ¿cuál línea es que es tu tu ancla a la realidad? ¿qué te mantiene a ti con los pies en el suelo? pues yo creo que ¿qué mantiene con los pies en el suelo? pues a ver esto va a sonar un poco fuerte ¿no? pero realmente que yo creo que la muerte ¿no? la muerte me ancla mucho ¿no? saber que esto no es para siempre eso sí que es verdad que es el ancla más potente que tenemos porque de repente ¡pah! a toma por uno entonces hay que te aparecen los de no sé si te habrán llegado algunos vídeos de esos de Whatsapp de una tribu o algo así que está con una movida bailando sí algo me ha llegado sí pues de repente como que de repente aparecen esos ahí ¿no? bailando y que están ahí esperándose por poner un poco de humor a esto y bueno pues pues que es lo que al final todo se acaba y hay que disfrutar hay que disfrutar y eso es lo que es todo lo importante para ya ir terminando esta conversación ¿qué canción le pondrías de fondo a esto que hemos estado hablando esta tarde aquí tú y yo virtualmente? ¿de quién? de quien sea ¿quién? tuya a que tú quieras vamos a ponerle vamos a ponerle vamos a ponerle vamos a ponerle dos días en la vida a dejar de pan vale pues le ponemos esta banda sonora y si yo te pidio ahora que me guardes un mensaje en esta caja que hemos construido hoy para que dentro de un tiempo cuando nos encontremos otra vez que espero que sea ya en persona que esto significará que todo está mucho mejor y yo te diga mira Isma ¿te acuerdas? de esa conversación que tuvimos en épocas de coronavirus me dijiste esto ¿qué te gustaría guardar? ¿qué mensaje guardamos? ¿qué mensaje guardamos? pues que nos vamos a tomar ¿te gusta el vino o la cerveza? las dos cosas vale pues que nos vamos a tomar un vino un rioja o el que te guste a mí me gustan y vamos a brindar y a decir aquí estamos con todo lo importante y de qué trata la vida puedes seguir pues perfecto con este brindis y demás llego a la última pregunta y es ¿he dejado algo por preguntar? ¿ha habido algo que hoy te hubiese gustado hablar y no he hecho esa pregunta? a mí me ha gustado todo yo creo que hemos hablado a ser una entrevista muy bonita las preguntas muy guays y no sé a ver siempre podemos hablar de muchas cosas pero pero yo creo que está maravillosa la entrevista está muy guay hemos hablado de la vida de la música de los límites de los pisos en el suelo y de todo de la trayectoria de todo a mí me queda solo agradecerte que hayas estado conmigo esta tarde aquí charlando espero que este disco o estas canciones que van a llegar nos lleguen muy pronto que nos sigas compartiendo todas las historias que decíamos antes y nada simplemente que sigas igual que sigas con esa calma que tanto me has dicho en esta conversación y que te vas a tatuar para no olvidar sí me gustaría me gustaría tatuarme aquí la palabra ahí en bonito y que queda pendiente este lindis que esto significará que todo ha vuelto un poco a la normalidad y que seguimos los dos pues viviendo y trabajando pues que sí y disfrutando de lo que nos gusta tampoco rayarnos y darle más importancia de la cuenta y a disfrutar que hay dos días en la vida pues muchísimas gracias y me ha sido un placer igualmente gracias 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 por ver el video